Me le voy a presentar con cordialidad y saludo Yo soy un portugués en otro ojito como el cocuyo En una pieza solita no perjudico a ninguno Pero en un contrapunteo el que me sume le sumo Y es que usted contrapuntea no venga con tanto apuro Tampoco vaya a venir magullando más que un rudo Y que a ti me va a picar cuando le toque a su turno Que usted no come de mi ni yo como de lo suyo Colega Santiago Roja es el momento oportuno Para ver si al pie del arpa con mis uñas no rajuño Si no le doy en el pecho un picotazo y lo cumbo Porque soy el gavilán que en la cuerda pico duro Sinceramente colega es completamente nulo En cambio si yo lo agarro con un dedo lo desplumo Y después que yo te deje todo tu cuerpo desnudo Te lanzo por un barranco que te coman los amuros Camarita tu rupial se lo prometo y le juro Que un hombre de mi cala ya con un coraje profundo Si es que llegan a agarrarlo tiene que ser fin de mundo Porque tengo gallardía dentro y fuera y mi terruño Señores amigos míos este hombre está moribundo No me importa lo que diga porque para mi no es burro Cualquiera puede decir que te gasta cuatro fundos Y que los tiene toditos llenos de ganas o vacuno Como copleros que estoy de mi canto no me aburro Si no puedes con la carga dígame que yo le ayudo Pero no vaya a confundir lo verde con lo maduro Ni diga que comió ya que creyendo que era todo justo Lo digo sin alabanza es como bregar con burro Porque enseguida confunde la papa con el ocumo Cuando ve un palo de mago dice que Dios ve un diez rumos Y hasta puede confundir un mereí con un tocumo En su canto se quedó un poquito tartagudo La mente se le murió, ahora de ella quedó viudo También se puede quedar como el que viene en lo oscuro Que desconoce los días que está viviendo en el mundo Los meses que trae el año te los digo en un segundo El año trae doce meses de eso estoy más que seguro Abril tiene treinta días, septiembre, noviembre y julio Febrero tiene veintiocho y los demás treinta y uno Yo no soy carabinero pero si tengo el orgullo De un arpa verso a verso me cataloga en verdugo Por eso aplico un refrán que aprendí con disimulo Donde cocinan con leña lo que se mira es el uno No se guíe por los demás que el canto lo tiene escurio Porque en resumen de cuenta la copla nace con uno En un reto mano a mano tú puedes tener al uno Pero en ese contrapunteo yo soy el maestro tuyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!